Este segmento es presentado por Oviel Mesa, asesor de seguros de salud. Con la seguridad de tu salud, en mis manos sentirás más confianza. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Ya este segmento, como todos los lunes, nos acompaña Oviel Mesa justamente para hablar del tema de los seguros. ¿Qué se puede hacer en el tema de los seguros de salud? Porque a veces la gente cree que solamente es enrolarse cuando está el Obamacare y que hasta allí llega este proceso. Pues no, hay maneras, hay diferentes posibilidades para que si usted no está o no califica en este sistema de salud pues pueda tener un abanico de opciones. Y para eso nos acompaña constantemente Oviel para hablar un poco de esas opciones, de qué hay, de qué no hay, de cuál es la importancia justamente de tener un seguro en este país por lo costoso que son las cuentas dentro de lo que son los hospitales o un urgent care, cualquier cosa que es carísimo. Bienvenido, gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo. Y sí, yo creo que es bueno hacer un resumen de todas las opciones que tenemos, el abanico de oportunidades que tenemos para combatir cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de accidente que tengamos, algo que no controlamos y que estamos expuestos día a día. Y sí, yo creo que para comenzar, primero podríamos hablar un poco de los planes, de los programas del gobierno federal y de los programas del gobierno estatal, como por ejemplo Medicaid y Medicare. Medicaid no es otra cosa que un programa del gobierno estatal para las personas que tienen bajos ingresos. Es decir, las personas que califican con una tasa de pobreza determinada pues tienen la posibilidad de tener un Medicaid y esto es gratis. Y Medicare es el programa para las personas que ya cuentan con 65 años. Es decir, cuando cumplen con 65 años, toda aquella persona que haya aportado al seguro social, pues tiene la posibilidad de contar con un Medicare e incluso personas que son discapacitadas en su totalidad. Estos son programas del gobierno federal y del gobierno estatal. Ahora, de algo más que podemos hablar es de los seguros privados. Los seguros privados no son más que las grandes compañías que ofrecen diferentes tipos de seguros, pero aquí califica todo el mundo siempre y cuando tenga dinero para pagarlo, porque regularmente son seguros que son bien costosos y no todos tenemos la posibilidad de contar con estos seguros privados. Y a raíz de lo vamos a quedar, pues entonces las personas tuvieron la posibilidad de contar con seguros privados. ¿Por qué? Porque vamos a quedarnos otra cosa. No es más que un enlace entre el gobierno federal y los seguros privados que te brinda un crédito fiscal, una ayuda fiscal para que personas de bajos ingresos también puedan contar con los seguros privados enlazados a través del gobierno federal con esta ayuda. Es muy difícil obtener este tipo de beneficios a cada uno, porque cuando empiezas a explicar, uno se imagina que es súper duro quizás solicitar este tipo de diligencias. Muy difícil, hay que ir directamente con una oficina. Bueno, realmente existen diferentes formas de hacer estas diligencias. Por ejemplo, para el Obama, para Medicaid, sí hay que ir a las oficinas del gobierno que están previstas para este tipo de diligencias. Para el Medicare, ya la persona a la vez que va cumpliendo 65 años, ya es invitado para este programa incluso tres meses antes y tiene la posibilidad de enrolarse tres meses antes y tres meses después o en el periodo oficial de enrolamiento. Para los seguros privados no tenemos un periodo especial de enrolamiento. Lo puedes hacer en cualquier momento. Lo puedes hacer en cualquier momento, pero bueno, son los que son un poco más costosos porque son las grandes compañías que están ofertando directamente seguros con buenas coberturas, pero a la vez son bien costosos. En el caso del mercado de salud, hay una fecha de enrolamiento. Sin embargo, en el año a veces también hay cosas y situaciones que se pueden manejar para incorporarse, en el caso de ustedes que lo manejan, obvio. Sí, por supuesto. El periodo de enrolamiento para el logoma care es del 1 de noviembre al 15 de diciembre regularmente. A veces se extiende en periodos especiales porque son cantidades excesivas. Son millones de personas las que quieren este tipo de seguros. Y en el decursar del año, a partir de enero, febrero y todo el año, pues sí, existe el momento en que las personas pueden optar por este seguro por lo que se le llama un cambio de vida. Que pueda haber ocurrido por un divorcio, por un matrimonio, por alguien nuevo que se incorpora a la familia, o que diferentes situaciones que te pueden... O que te mudaste de estado. O que te mudaste de estado. Incluso te mudaste en el mismo Miami a otro SICCO y ya puede cambiar incluso la cobertura. O sea, ustedes pueden manejar esto de acuerdo al conocimiento y evaluar cuál es el caso de cada cliente. Sí, por supuesto que sí. Sí podemos evaluar cada caso y se pueden hacer siempre. Siempre se puede buscar resolver el problema y siempre podemos buscarle la tranquilidad a cada familia. O bien, si quieren comunicarse contigo, ¿dónde pueden hacerlo? Porque seguro que después de esto siempre la gente quiere hablar. Pues sí, para comunicarse conmigo es muy sencillo. Como cada lunes siempre les digo, se pueden comunicar conmigo con mi correo electrónico, asegúrateconmigo hoy, arroba gmail.com o me pueden llamar al 305-440-9944. Y si quieren oportunidad de trabajo, también pueden llamarte esos números. Por supuesto, sí. Nuestra compañía está creciendo exponencialmente y realmente necesitamos personas, principalmente que tengan experiencia en venta, que sean ya licenciados en seguro o aunque no sean licenciados en seguro, tenemos la forma, la posibilidad de mecanismos para que puedan obtener esta licencia y puedan trabajar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, todos los lunes pues tratando de orientar un poco en el tema de salud. O bien, Mesa, asesor de seguros de salud. Ya con él despedimos el programa por el día de hoy. La invitación, por supuesto, para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta mañana. Este programa fue presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Bines. Taxes USA. En Taxes USA, usted está primero. 305-470-2429. Taxes USA. O bien, Mesa, asesor de seguros de salud. Con la seguridad de tu salud, en mis manos sentirás más confianza. Les estamos presentando... Dígalo aquí.